¿Cómo recordáis el ascenso a segunda con la Castilla? Estamos aquí para responder las preguntas de Madridista Nation. ¿Cómo recordáis el ascenso a segunda con la Castilla? Pues, siempre lo digo, de los recuerdos más bonitos que tengo aquí desde que llegué al Real Madrid con 10 años. Y si me tengo que quedar con una temporada en toda mi vida, me quedo con esa sin duda. Y yo más de lo mismo. Al final una temporada fantástica, el mejor grupo humano, el mejor vestuario que he tenido y un año clave en mi carrera. Si pudieses jugar alguna leyenda del Real Madrid, ¿a quién elegirías? Yo con... con Roberto Carlos. Yo con Fernando Herrera. ¿Qué se sienta a ser jugador del Real Madrid? El mejor equipo del mundo. Bueno, pues yo creo que es... como madridistas que somos los dos, es un sueño que cumplimos hace muchos años. Y bueno, yo creo que es lo mejor que nos ha podido pasar. Pues sí, la verdad somos muy afortunados y bueno, orgullosos y también... bueno, sabiendo que implican una gran responsabilidad. ¿Cómo te sentiste la primera vez que te pusiste en la camioneta del Real Madrid? Ni me lo creía. Fue cuando era muy pequeño, con 10 años y bueno, un recuerdo fantástico en el que nunca te imaginas que vas a vestir la camiseta hasta que llega el día. Bueno, un sueño cumplido. Cuando eres tan pequeño pues siempre tenía ganas de algún día poder vestir esa camiseta. Y bueno, cuando eres tan pequeño pues imagínate la ilusión con la que la haces. La verdad que ese día para mí y para mi familia fue algo muy bonito. ¿Cómo es ser entrenado por Ciudad? Bueno, pues tenemos mucha suerte, ¿no? De tener al míster como entrenador porque yo creo que ha sido... Como jugador, todo lo hemos conocido, que ha sido espectacular. Ha sido una referencia para todos. Y bueno, que llegamos la suerte ahora de poder entrenar, de aprender de él. Y hemos tenido también pues muchísima suerte de ganar muchísimos títulos con él. Pues es algo que día a día seguimos aprendiendo y tenemos muchas ganas de seguir ganando cosas. Nos sentimos muy afortunados de ser entrenados por él. Al final es una historia en el fútbol. Y como dice Nacho, ¿no? Al final el míster está acompañado de éxitos y títulos y al final todo hace que vaya mejor. ¿Qué se siente al llegar al primer equipo desde la cantera? Bueno, sientes como un objetivo cumplido, un sueño hecho realidad. Al final son muchos días, muchos años de trabajo, de constancia. Y bueno, tener esa oportunidad de llegar al primer equipo, pues creo que desde cualquier canterano te podrá decir que es de las mejores cosas que le ha pasado. Lo mismo, un sueño cumplido y sobre todo mucha responsabilidad, ¿no? Cada vez que representas a este club en cada partido, pues es algo que sabemos que tenemos que hacerlo muy bien para dejar muy alto este escudo. Y bueno, también es algo muy bonito, ¿no? Entonces, orgulloso de estar aquí. ¿Cómo sientes marcar por primera vez en el Bernabéu? Pues una sensación única. La verdad siempre es bonito no meter un gol, pero cuando lo haces en tu estadio y escuchas a toda la gente colgar tu nombre, se te pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y bueno, pues ojalá nos queden por meter muchos goles todavía. Bueno, ya marcar un gol es una sensación espectacular, pues sí que imagínate hacerlo en el Bernabéu vistiendo la camiseta del Madrid y con tu gente alentándote. Algo maravilloso. ¿Cuál consideras que es el mejor gol de tu carrera? Bueno, yo el que marqué ante el Sevilla en la Supercopa de Europa, ahí en la prórroga que nos dio el título, pues bueno, es un gol que voy a recordar porque al final fue de los importantes. Pues yo, la verdad que tengo algún gol bastante bonito, ¿no? Me acuerdo del de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa, pero también me gustó mucho el que metí con la selección española en el Mundial, jugando contra Portugal. Así que yo creo que me quedaría con ese. ¿Un momento memorable con la camiseta del Real Madrid? Yo creo que sin duda la primera Champions. Fue algo espectacular. Es una sensación única el poder levantar ese título que siempre has visto por la televisión y siempre has pensado poder ganarlo algún día. Yo creo que sin duda me quedo con ese momento. Sí, afortunadamente he podido vivir muchos, pero me quedo con el recuerdo también de Nacho, ¿no? En esa Copa de Europa que hacía 12 años que no se ganaba, que todo el mundo estaba diciendo que cuando Madrid le va a ganar y como dice Nacho, ¿no? Verla por la tele, a la gente le va a entrar ese título y bueno, tener la oportunidad de levantarlo es, no sé, la mejor sensación. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Mi película favorita? El Pianista. A mí me gusta mucho Soy Leyenda, de Will Smith. ¿Quién es tu actor o actriz favorita? Pues precisamente me gusta mucho esa película por Will Smith, pero bueno, hoy en día hay actores y actrices que son espectaculares, pero me quedo con él. Sí, es que hoy en día hay un nivel de actrices y de actores muy, muy alto, pero me gusta mucho Leonardo DiCaprio. ¿Quién es el que mejor juega al FIFA 20 en la plantilla del Real Madrid? Bueno, hay jugadores que juegan bien. Yo creo que estoy en el podio, pero bueno, puedes tener un día malo y te vas a la calle, o sea que ahí hay nivel, hay nivel. Yo seguro que no soy y si tengo que apostar por alguien, por carga, porque no sé mucho de jugar, pero cuando le veo que juega contra esto suele ganar, así que apuesto por carga. Si no fuese jugador de fútbol, ¿a qué te dedicarías? Pues no lo sé, seguramente algo del deporte. Me imagino que algo de fútbol seguro. Me gustaría en un futuro a lo mejor ser entrenador, pero no lo sé. Si tengo que decirte algo ahora mismo, no sé qué decirte, pero algo relacionado con el deporte seguro. Sí, también, también. Empecé a estudiar INEF, que al final va relacionado con eso. Y no descartaría ser entrenador, me gusta la táctica, me gusta, bueno, todo lo que implica a la táctica del fútbol, así que no descarto tampoco ser entrenador algún día. Un poco amarrategui. Sí, es verdad. ¿Cuál ha sido hasta el momento el mejor partido de tu carrera y por qué? El mejor partido de mi carrera? Es que, afortunadamente, tengo muy buenos recuerdos de muchos partidos. Como he dicho antes, el de Lisboa, todas las finales de Champions, todos los títulos conseguidos, son partidos muy especiales. Me quedaría con cada final y con cada título conseguido. Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Al final, a lo largo de mi carrera, pues, tiene partidos buenos, partidos malos. Yo creo que siempre intentamos quedarnos con los mejores. Pero, no sé, yo en mi caso me quedaría, de verdad, que me acuerdo que fue con la lesión de Dani, pero el partido que fue la última final de Champions de Kiev, pues, fue un momento muy especial para mí, porque era mi primera final de Champions que jugaba y, bueno, lo recuerdo con mucho orgullo y sobre todo porque acabamos ganando la fútbol. ¿Listo? Perfecto.